Hola a todas y a todos, hoy venimos a hablar de una injusticia de la que casi nadie habla. ¿Se han dado cuenta que algunos productos para higiene personal, ropa e incluso alimentos que son dirigidos para nosotras las mujeres son más caros? A este sobrecosto se le conoce como impuesto sexista, y aunque algunos dicen que no existe, la realidad es que esta diferencia de precios, basada en estereotipos de sexo y de género, termina afectando la economía de las mujeres. Así es que acompáñenos a revisar algunos productos y sus precios. Y es que miren, a pesar de ser los mismos productos con la misma función, tienen una diferencia de precios solo porque son dirigidos hacia mujeres, y en este caso, a niñas. Este sobreprecio es una expresión más de las desigualdades entre hombres y mujeres. En pocas palabras es sexista. Por ejemplo, vean estos cepillos, que son lo mismo y lo único que cambian es en los personajes y el color. Uno cuesta más solo porque está pensado para niñas. Y la pasta de dientes no se queda atrás. Vean la diferencia de precios. O miren estos termos, misma marca y características, pero chequen cuánto más cuesta el rosa que está pensado para un público femenino. ¿Y qué tal estos rastrillos? Son la misma marca, tienen el mismo número de navajas, y aún así, los que son para mujeres tienen un precio más elevado a pesar de tener la misma función. Y aunque pareciera que unos cuantos pesos no es mucho, la realidad es que esos pesos se acumulan y terminan afectando la economía de las mujeres y de sus familias. Hay que recordar que en nuestro país las mujeres ganamos hasta 30% menos que los hombres por el mismo trabajo del mismo valor. Y no solo eso, terminamos pagando hasta 17% más por los mismos productos y servicios. Lo que hoy queremos es visibilizar y erradicar todo tipo de prácticas discriminatorias que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso desde el Senado de la República estamos decididos a combatir los estereotipos de género, a proteger los derechos de las consumidoras y erradicar de una vez por todas los impuestos sexistas. Cambiemos lo impuesto.